¿Qué queremos? Quiero caminar con mi abuelo en la mañana. Caminar. Abuelo. Caminar. Comemos. Yo necesito pan para los sándwiches. ¿Cómo quieres disfrutar tu domingo? Quiero caminar contigo. Renato y yo. Renato. Quiero comer dos sándwiches. Pedro y yo comemos sándwiches en la playa. Sándwiches en la playa. ¿Qué queremos dar un beso? ¿Qué queremos dar un beso? Le BAmericano. ¿Qué queremos dar un beso? ¿Qué queremos dar un beso? Gracias por ver el video.